¿Cuál es el primero? ¿Esta? No sé ¿Esta? ¿Esta ya le echas para allá? Mira Pues las dos Sí, sí, pero primero esta Bueno Yo creo que de todos los videos que yo he hecho Es como que el video más, 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 más nervioso Y ustedes lo pueden, lo pueden ver Ok, hoy es 20 20 de marzo Y Resulta que tengo 18 días, para ser exactas 18 días de retraso Eso es algo muy Eso es algo Muy, muy poco usual en mí Yo soy muy exacta Y siempre mi regla me viene O dos días antes De la fecha estipulada O dos días después Nunca Nunca En toda mi vida O sea, en toda mi vida Nunca se me había retrasado Lo más que se me había retrasado Son cinco días Nada más Y ahorita ya van 18 Obviamente Uno piensa Que a lo mejor está embarazada Que a lo mejor no Yo tengo siete años de casada No se está buscando un bebé No estamos buscando Lo buscamos en su tiempo Y no se dio Así que ahorita era como que Si Dios quería Pues qué bueno Y si no Pues también estábamos perfectos No estábamos buscando Pero ya con tantos días Y yo creo que ustedes Me van a entender Que después de que se te retrasa Tanto la regla Yo no sé si te metes Como en tu cabeza Que hasta empiezas a sentir Yo he sentido varias cosas He sentido cansancio He sentido como Como sueño de repente Como muchos síntomas de esos Que te dicen que a lo mejor Sí puedes estar Me dan ascos Pero esos ascos a veces Los he sentido sin estarlo antes No sé Entonces Pues para salir de dudas Vamos a salir de dudas Sí estoy muy nerviosa Porque Si lo estoy No era algo como que Yo miraba ahorita Es como en mi vida Como que no Empecé el año Y como que Yo me hice una idea De cómo iba a ser mi año Y no estaba en mis planes Ni en los de mi esposo Pues obviamente que no Pero si estoy Pues estoy Pues estoy O sea Estamos Y si no estoy también Ya compré las pruebas Ya compré No He así como que Esperado mucho Para hacerla Porque me da Me da miedo Me da miedo Y luego Algo bien chistoso Que me sucede Es que tengo Estas dos semanas Que tengo de retraso Yo he sentido Como que me va a bajar Yo he sentido Como esos Esos achaques A mí en lo personal No me dan cólicos En la panza No me duele Siempre les he comentado En mi Instagram Si me siguen por allá Pero lo que a mí Sí me da Es mucho cansancio En las piernas Y además Me duele mucho Mi cadera Es lo único Que me da Y este Y todas Estas dos semanas Yo he sentido eso Yo he sentido Cansancio en mi cadera Cansancio en mis Piernas Y de repente Se me quita Y a los días Otra vez vuelvo A sentir lo mismo Entonces Pues no sé Yo me Me dan esos dolores Y digo Ya me va a bajar Ya O sea Ya viene Ya viene la regla Y no me baja Precisamente Ayer Volví a sentir lo mismo Volví a sentir lo mismo Mis piernas Estaban bien cansadas La La cadera La siento bien Como adolorida Y dije Bueno A lo mejor Ya hoy me baja Por eso es que Como que He retrasado tanto En hacerme una prueba Porque digo Si no salí En otras ocasiones Como porque voy a salir Ahora Pero Como bien dicen Que los tiempos de Dios Pues son perfectos Y cuando Él quiere Va a ser No cuando uno quiera Así que todo puede pasar Todo puede pasar No sé No sé Ya Ya me la voy a hacer Porque yo me siento rara Me siento rara Con mi cuerpo Siento cosas extrañas Pero No me quiero No me quiero ilusionar Y pensar Y después que me dé cuenta Que Que a lo mejor Fueron cosas de acá Pues de mi cabeza Porque Eso puede Eso te puede suceder O sea Ya empiezas a leer tanto Y a ver tanto Y dices tú No es que me dio esto Me dio lo otro Me dio esto Me dio da 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 Que ya dices No si estoy Y que tal que no Entonces por eso les digo Pero ya Fuimos a la farmacia Y compré Dos paquetes de pruebas Esta es la primera vez Pues La primera vez En toda mi vida Nosotros llevamos Siete años de casados Y aparte Cinco años de novios Nunca en mi vida Me había hecho una prueba Nunca 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 había tenido yo Así como que Ay estoy embarazada Nada Es la primera vez No sé ni cómo se hace Estoy Estaba platicando con él Aquí está Y él me decía Y él me decía Que si cómo se hacía Y yo le dije De una manera Y luego leí Y no pues Que era de otra No sé cómo se hace Pero ya Ya las leí Compré estas dos Bien Compré esta Que se llama Clear Clear Blue Y vienen dos Vienen dos Pruebitas Que están Ah Las están aquí adentro Y también compré Esta que es La First Response Que a lo que yo sé Son como que Las más populares Casualidad Casualidad El día de ayer Miré un video De Cindy Limón Que si ustedes No saben Ella está Tiene tiempo Buscando un bebé Buscando un embarazo Y ella decía En ese video Que las Las marcas Como más populares Y que son Como confiables Eran estas dos Entonces Pues esas son Las que agarré Me lo voy a hacer Y que sea Lo que Dios quiera Este es mi outfit Para recibir la noticia De si sí O si no Chum 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 Ok Ya tengo Ya tengo La pipí Mucha información Prespo Ya tengo la pipí Déjenme lo hago Se los juro que Yo ni sé hacer esto Perdónenme Perdónenme Ok Creo que ya está Ya se puso todo Lo voy a cerrar Y decía Que lo dejara En un lugar Ahí está Voy a hacer el otro Les estoy Vean Me parece que tengo Panza aquí Pero no es panza Ok Ok Déjenme lo hago Ok Ahí está Creo que ya está Lo voy a cerrar Y lo voy a dejar ahí Ya Ya lo hice Ahí yo agarrándome aquí Pero no me importa Ok Decía que una Iba a empezar a hacer Un sonido Donde decía Que Que la prueba Estaba funcionando Pero no escucho Ningún sonido No sé Nunca me había sentido Tan ansiosa Siento una cosa En la panza Siento así como Como cuando voy a la casa Y que ya voy a llegar Así siento Ay no sé Siento revuelto El estómago Es que Algo como esto Te va a cambiar La vida Completamente Siento una cosa Bien bien extraña Hasta como Quiero llorar No sé No sé No sé No sé Ya falta Bien poquito Le puse cinco minutos Al temporizador Oscar anda ya Lavando los platos Ayudándome con eso Ay no sé No sé qué onda No sé No sé No sé No sé No sé No sé Te ves así Ya pasaron los cinco minutos Cinco ¿Tú qué dices Que va a salir? Tres aquí Te pillizcaste un grano ¿Tú dices que sí? Yo creo que sí Sí Ok Tú dijiste que querías la que decía Yes or no ¿No? Es esta Bueno pues primal azul Primal azul Ok Ok pues Supuestamente Si estoy embarazada Espérenme Espérenme Déjenme ver aquí Si estoy Pregnant Si estoy embarazada Ya no me acuerdo Espérenme Me está temblando la mano Si estoy embarazada Se me hace que tienen que aparecer Aparecer dos rayitas Así mamá ¿Cómo? Así Y si no es así No Y van a aparecer cruzadas Mira Por eso Si estás así Y si no estás así Ajá Dos rayitas paradas Y la otra Ahí va a ser nomás una Y van a aparecer dos rayitas Please Ok Mira ¿La ves tú primero? ¿Hm? Ay amor Tú tardes mucho A ver ¿A qué pues? Es al revés Mira Mira cómo la tienes ¿Cómo? ¿No es al revés? Al revés Pues claro Pero no la quiero voltear Porque no quiero ver todavía Ok Ok Una Dos Oye Si le das vuelta Ya va a salir ahí ¿Sí? Yo pensé que No Esto es donde echarlo a pipí Ok Una Uno Dos Tres No Mira Ahí dice que no Según yo Dice que no I don't know Ok Salió una que no No plebes Y esta Esta otra La de first response Esa va a decir Sí o no O sea No Ok Pues muéstranlo No 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 Espérate Es que en esto No salió nada Plebes No te alteres Haz las otras Y ya Te paniqueas mucho A las otras Espérate Ok Ok En una no salió nada Pero una no hice nada Ok Vamos a hacer esta No Y no vas a hacer qué No 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 Voy a hacer esta No Hay las dos ¿Para qué? ¿Para qué vas a guardar una? A ver Esas salas para allá Porque después no Anda todo paniquea Que no sea ni qué hacer ya Ok Ok Tengo mucha calor Porque una no dijo nada Pero la otra dijo yes Ok A ver Se me oscuro que estoy mucho temblando Ok Ahí está Ya se Ya se Ya se puso Ay Ya se puso ¿Cuánto tiempo tiene que estar así? 5 segundos Y esta Así Y tenía que parpadear Ese cosita El reloj Supuestamente ¿Para que te parpadea? No Se llena Son 5 segundos Allá adentro La tapas Y decía que lo pusieras así boca abajo Sí Pero en esta no aparece nada Plebes Pero en esta sí apareció un yes No sé No sé por qué Ok Aquí decía Dice Que por 5 segundos Que por 5 segundos La ponga En la pipí Luego Tenía que ponerla completa Hasta arriba A lo mejor no sé si en eso me equivoqué Y tiene que Y dice El resultado de embarazada Puede aparecer en un minuto Si realiza la prueba A partir del retraso del periodo El día posterior El día en que está Se espere 3 minutos Para confirmar un resultado De no embarazada Si no aparece en las líneas Consulten No aparece nada Pleys En esta En esta no aparece nada O sea ya pasó mucho tiempo Y no aparece nada Ni se mueve ni nada Dice que puedes esperar Hasta 10 minutos Ya falta poquito Para los 10 minutos Pero no se mueve Mira esta sigue sin hacer nada ¿Ves? No tiene nada Ok ¿Qué sí? No tiene nada ¿Ves? 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 ¿Violás? ¿Ves? 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 Esa si te hizo No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.